hola amigos los canarios hola amigos youtube qué tal cómo estáis pero qué bien como siempre mira ese amarillo la blanca y lo que nos va a explicar los dos melánicos poquito que están pasados hecho la prueba y dan paro blanquito pero bueno en fin cosa que uno no yo no lo llego a entender pasta de muda que utiliza vaya yo diría profesional para la muda diréis por qué profesional por es muy fácil porque como veréis vaya en mi canal muestro todo yo os digo la pasta que yo utilizo y como la hago lo voy a hacer rápidamente primero vamos a coger mira negrillo perilla y pipa de girasol lo voy a quito pipa girasol perilla y negrillo semillas grasas que están aquí obviamente que los todos lo ven que está aquí está y aquí está el negrillo yo hago primero una mixtura que son para que se lo como esto es para ligarlo a la pasta vale para juntarlo con la pasta semilla un poquito grasa porque porque y sobre todo aceitosa como en la pipa de girasol primero por dos motivos para hacerla apetecible que los y los segundos para que nos dé brillo en pluma que también utiliza otro producto yo utilizo reutilizó lo que pero utiliza mucho las bolsas porque no estamos para tirar ni para gastar y los cubos y todos a ver mirar ya está todo eso ligado y perfectamente en fin no me voy a empezar porque no me gusta de los vídeos largos papa blanca la pasta que utilizo yo por toneladas y una y otra porque te gastas que no ve ahora tengo que seguir papa blanca y yo ahora me he puesto que me gusta mucho este cacharrito que es lo de los mages la parte de abajo de los mages que están ahí los sacos y esto ocupa 50 gramos para que lo sepáis vale pero ahora eso no yo diré las cantidades papa blanca protector hepático obviamente protector hepático 10 gramos les son la pasta porque por lo del pimiento muy importante he dicho la semilla esto también muy importante omega 3 esto es aceite de pescado acordáis más la gente un poquito más antigua que me ve más antigua un poquito de más mayor que decía niño tomate el aceite de pescado que estaba muy malo pues yo le he hecho mirar 10 gramos 5 gramos de este pescado que está aquí ligado vitamina la pasta un poquito de yo siempre mutabí igual que el año pasado lo miro y mutabí otros 10 gramos la pasta porque yo digo muy importante los nuevos reproductores que están todos mudando y cambiando el pigmento puede ser campeón o no pero las vitaminas lo que le añadimos después va a ser para la reproducción del año que viene una de las cosas que me he pegado yo con la de esto por ahorrarnos cosas después la crees una mierda como al fin así un poquito de tribiote bueno 20 gramos yo le he hecho una cazuelita no sé cuánto es creo que son 10 gramos no lo sé un poquito a lo que vamos a esto el pigmento que ya sabéis que utilizo que da me está sorprendiendo demasiado me está sorprendiendo por lo explicaré porque demasiado porque creo que los paros se están pasando de rojo os lo digo de verdad y es más impresionante cuando lo ven directo y cuando lo ve los vídeos el pimento 10 gramos 8 de encontré un poquito es que una bácula de precisión hace falta y es cuando otra vez de mayo bueno tampoco va lo mismo y unos 10 gramos aproximadamente el pimento que ya digo yo que no lo sé me han dicho un par de jueces que se están pasando de rojo en fin y él para hacerle apetecible y para que esté un poquito mejor mira esto por aquí le damos son 50 gramos yo les he hecho 33 o 4 1 2 3 y 4 vale empezamos a ligar a mí me gustan los cubitos pequeños porque se liga esto y esto tiene sus vitaminas el pigmento tiene un protector hepático para que no le reviente el hígado del pigmento porque es potente 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 sus vitaminas para que haga la muda lo con los aminoácidos un poquito de flora el prebiótico probiótico esta pata está valla además os voy a decir una cosa ya que está hoy aquí grabando el vídeo sólo digo que ustedes mirar mirar el que es un poquito cuco se habrá dado cuenta en la pasta que cuando yo fui por ejemplo que desde aquí le mando a a ferrer que de aquí le mando un saludo toda también tenía semillas y los grandes criadores tienen semillas ya sé yo por qué porque las de más apetecible y comer más miradla esto en teoría donde sobre años esto que son machos que no aportan doré no tendría que darle de comer pero vamos a ver que son machos los machos que tengo un poquito de arroz no le pasa nada estos son para la muda pero bueno guardar la ley en oscuridad como siempre digo como siempre digo y mira directo lo ven ahí están ya picoteando lo ven mirad picoteando lo ven o no mira allí lo ven pienso que te lo dicen los padres y les gusta o no lo ven estoy aquí asustándole pero decidó ahí están comiendo mirad abajo comiendo me voy a enfocar rápidamente lo ven ahí están comiendo en fin señores lo que yo utilizo como siempre sin secreto sin nada espero que os guste vale y si lo queréis adquirir ya sabéis mi tienda de vercanario.com pues que os muestro los secretos pero echadme después una manilla eh que ya mismo intentaré después del verano ya poner todos los pedidos gratis de verdad eh que estoy luchando mucho por la empresa y no vea no cuadra mucho el número en fin hasta otra amigos los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo y espero que tengáis un buen fin de semana y esta pata pasta disculpa apetitosa buena y no vea increíblemente nutritiva eh y con todo lo he explicado todo hasta luego